¡Ey! ¡Hola peña! ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo Gears of War 3, una ronda en artillería Una de estas rondas que yo juego Que te sale mediadamente bien la partida y dices Bueno, lo puedo subir perfectamente Seguro que a más de uno le gusta el Lue Style Que me he marcado aquí Y creo que sirve bastante Y está bastante bien, mientras hablo de ciertas cosas De Gears of War Jaxman ¿Por qué? ¿Por qué no subo Gears of War Jaxman? Primero, porque no hay tantos gameplays Segundo, porque ya habéis visto lo que yo he visto Os lo dejé en la descripción y también se ha compartido Por muchísimos sitios Y tercero, porque ya está bien The Jaxman Os lo digo así, porque estoy viendo cosas que no me están gustando Y eso que os digo cosas muy buenas de Gears of War Jaxman Pero es que ahora mismo me quiero sincerar Y hay cosas que no me han gustado nada Después de haber visto muchos de los gameplays Que, bueno, que muchos de vosotros habéis visto El tema de Free For All El tema de la ronda de Overrun En fin, hay cosas que no me hacen Nada de gracia Y todo tiene un proceso, digamos que Yo como consumidor Aparte de como youtuber Y que comparto las cosas con vosotros Y quiero disfrutar junto a vosotros Me mosquea Me molesta bastante Porque yo he sido de los primeros en que compré el juego Como muy fanático de Gears of War Desde que salió Gears of War 1 en la Xbox Yo desde que tengo Gears of War Yo como un tonto O como un buen consumidor No tonto Digamos que es un consumidor Porque los consumidores no somos tontos Nunca Yo consumo porque me gusta Jugar a videojuegos Y yo consumo videojuegos porque me gusta Soy de los que siempre se compra un juego El primer día que sale Un juego que le gusta Siempre le gusta ser De los primeros en tenerlo Vale Eh... ¿Qué pasa? Que si a nosotros nos venden la moto Con Gears of War 3 Y nos dicen Oye Cómprate el Season Pass Porque con eso te va a salir Todos los DLCs que vamos a sacar Más barato Al final En vez de Supuestamente 6, 7 DLCs Que... No sé Que te imaginas que vayan a sacar Sacan 4 Y por no sacar 3 Sacan 4 Eh... Y con el Season Pass Te sale gratis Entre comillas Y después Los supuestos Siguientes Te salieran a un 30% De descuento Genial O sea Te lo compras Porque dices Vale Estás estupendo Me regalan skin de armas Brutal Pero Eh... Al final deciden De que no van a hacer más DLCs O sea Nosotros nos quedamos con cara de póker Con cara de Poker Face De Lady Gaga Está ahí Y dices Bueno Y yo que he hecho Sale ganando en realidad Porque es que te compras el Season Pass Y es como si te hubieses comprado Pues en vez de 4 veces Te hubieses comprado 2 y medio O 3 Genial El dinero pues es bienvenido Que se ahorre Vale Pero no nos vendan la moto Porque Si que es cierto O sea Yo estoy contento Con tal y como está X-Ware 3 Estoy muy feliz Muy contento Enganchadísimo Ha pasado ya de un año Y es que Tengo Black Ops Tengo Eh... Que os digo yo Need for Speed Tengo Halo 4 Pero es que Digamos que esto es como una droga O sea juego Y tengo la necesidad de jugar un poquito A X-Ware 3 Incluso llevo 2 o 3 días sin jugar Eh... Pierdo la práctica Porque te pones a jugar Y se nota muchísimo Que llevas 2 o 3 días sin jugar Estás frío Pierdes un poquito de práctica Y... Y quieres seguir jugando Aunque pierdas Quieres seguir jugando Aunque te saca algo mal Eh... No sé Tengo ese... Eso que ya sabéis Que muchos de vosotros tenéis Que es que Os gusta jugar a este juego Vale Pero bueno Ok Hasta aquí la pega principal De X-Ware 3 Para mí Y ahora empieza la pega De X-Ware Judgment Yo os pido disculpas Por el problema tan serio Entre comillas En este vídeo Que en realidad no me pongo nunca serio ¿No? Porque a ver Siempre disfruto haciendo estos vídeos Pero sí que quiero decir las cosas Con seriedad un poquito Se están pasando de la raya Esto de que haber dejado A ver People Can Fly Es una pedazo de compañía Yo veo que hace las cosas muy bien Incluso han mejorado muchísimas cosas En X-Ware Judgment En X-Ware 3 Pero digamos que ahora mismo Me ha disminuido bastante El hype que tengo Con X-Ware Judgment Eh... Desde que me entero De que han quitado En el modo multijugado A los Locus Vamos a ver ¿Qué te ha dicho a ti People Can Fly De que a nosotros Los jugadores No nos gustan los Locus O a la inmensa mayoría O a una parte Aunque sea Eh... No nos gusta jugar con los Locus A ver Eh... ¿Por qué? ¿Por qué quitas las cosas sin avisar? ¿Por qué quitas las cosas sin consultar a tus fanáticos? Tus... Eh... Usuarios Consumidores Deciros lo que quieras Es como si ahora mismo yo cojo Por ejemplo Y os subo un vídeo De Hello Kitty ¿Vale? Eh... En vez de subir un vídeo De X-Ware 3 Eh... Con los que os estáis acostumbrados Os subo un vídeo de Hello Kitty Me pongo a jugar a Hello Kitty Y os digo tips y consejos y trucos De cómo mejorar jugando al Hello Kitty Eh... Y os quedáis con... Con la cara de póker O sea A ver Yo... Siempre sabéis que yo cojo Y si puedo subir otro vídeo Para dar un poquito de variedad al canal Pues genial ¿No? Pero si por ejemplo Me da por subir Hello Kitty Y subo un día así Y otro día también Hello Kitty Diréis Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿A qué estás haciendo? ¿No? Me está pasando igual Con X-Ware Jasmine Te encuentras con que Hace lo que le da la gana Coge nos quita a los locos En el modo multijugador Que es una de las cosas Que es que más me gusta en X-Ware Porque si quitan el multijugador En un juego Yo no juego Yo juego siempre multijugador En cualquier juego últimamente Y encima nos ponen Armaduras de colores En... En los CGO ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces eso? No lo entiendo O sea ¿Ponen armaduras de colores? Vale yo veo genial Que pudieses customizar un poco Tu armadura Pongas yo que sé A lo mejor pongas relámpagos O un poquito de fuego Yo que sé Igual que se ponen las armas ¿No? Pero no sé O sea ¿Me quitan los locos Y me pones armaduras de colores A las mismas personajes De CGO De siempre? No sé ¿Me pones a base mecánico En el equipo rojo Y también me lo pones En el equipo azul? No lo entiendo Es que no me... Eso sí que no me ha hecho Nada de gracia Encima también el tema De los... A ver Sí que me gusta el tema De los saltos De que por lo visto Hay más alturas En el juego Ya os he dicho Y le dan mucha más variedad Los accionarios Son mucho más grandes Pero lo que no me gusta tampoco Es el tema De que tú Con un arma principal Un arma grande Vayas con el escudo Corriendo Siendo súper veloz No te pesa el escudo Nada Y vas con la náser Ahí en plan Yo que sé Superman No te afecta nada Prácticamente nada No sé que te ataquen Por la espalda O sea Son muchas cosas Que dicen Bueno No lo entiendo Y aparte Sí que quiero deciros Una cosa Que es que Sí que me he dado cuenta De que Abatir al enemigo O sea Bajarle Que se quede aturdido En el suelo Eso es únicamente En el modo Fit for all Todos contra todos Porque sí que he visto En el modo Verran De que sí que abates Al equipo contrario A uno de los enemigos Sí que lo abates Perfectamente No hay ningún problema Pero no en el fit for all Y la verdad Que es una burrada El fit for all Yo A ver Está muy bien para calentar En vez de jugar una privada Con bots Yo lo veo genial Que antes de jugar con bots Jueves con gente Pero Encontrarte con este tipo de cosas Sí que te decepciona bastante Yo aún ya sabéis Que no he hecho ningún análisis Exhaustivo De estos modos de juego Que han salido hace poquito Pero bueno Ya lo sabéis vosotros Vosotros no sois tontos Ni yo tampoco Os dejo un enlace En la descripción Para que protestéis Igual que yo he hecho Y hagáis que Epic Games Se entere De que nosotros queremos En los locos de vuelta Queremos que arregnen muchas cosas Y que no rompan La esencia de Kia Software Así que Sin más soy Lu Y espero que te guste este vídeo Y hasta la próxima Chao